Y bueno chicos, pasamos por aquí A la segunda parte de como juega Zylon, todo global Y bueno, prácticamente Bueno, he escogido al mismo ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque era el único que estaba Nah, broma, broma Es el que me parecía más factible de todos los que había Y bueno, me ha gustado como ha jugado, eh Me ha gustado como ha jugado ¡Ojo! ¡Uy! Se han quedado Se han quedado justitos, eh Lo pilla, lo pilla, lo pilla ¡Aaaaaaah! ¡Lo mata! ¡Primera sangre para Zylon Sao! ¡Primera sangre para Zylon Sao! Le han metido el espiral, normal Le ha metido el espiral y le ha metido todo el tulango ¡Mira, mira, mira! A ver cuánto de oro le saca Dios, llega a los 200, eh Con la pasiva, llega a los 200, sí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que te van a matar! ¡Hostia! ¡Qué malo el show, eh! Bueno Eh, nada más Eh, joder Zylon, tú Top 1 del equipo en oro Buah La van a liar, verás, tú La van a liar, verás, tú Pues bueno Eh, de momento Zylon sigue a lo suyo Él está jugando bien Bajo mi punto de vista Mata por ahí al Kufra Ok, todo perfecto Pero bueno, veremos a ver si Zylon Es capaz de matar luego a la Fanny De hecho, es más Eh, Zylon, yo creo que luego le gana a Fanny, eh Yo creo que el Zylon luego un poquito más Metidos en... en la Tegame En la Tegame En la Tegame, chicos Yo creo que la Fanny Si la pilla y le mete la palanquita La mata, eh O sea, luego Quiero decir Pues bueno, vamos a ver No sé si pondré esta parte primero La otra Porque este Zylon ya lo he casteado Pero juega muy bien, eh Juega muy bien, juega muy bien No sé cuál de las dos partes pondré primero Bueno, se van a ir a hacer la tortuga No sé si vendrá aquí a responder El Amon parece ser que no No quiere responder Y el Zylon dice Ah, que no quiere responder Ah, le ha tirado hasta un ok Y todo, le ha dicho Ah, pues ok, ok Y bueno Y Lolita que se ha metido aquí No sé pa' qué No sé que intentaba Lolita Pero, pero, pues bueno Pues vale Pues muy bien Me encanta El problema que tiene Es que va a jugar contra un Harith Línea de oro Y aquí va a tener problemas Mira, le batían la ulti Venganza No lo mata No lo mata No lo mata Puff Puff Por la minimísima Pero yo creo que solo no lo mataba ¡Hostia! ¡Hostia! Espérate ¿Se muere? Se muere, ¿no? Se muere, ¿no? ¡Dale, dale! ¡Moskov! ¡Moskov! ¡Moskov, hijo mío! ¡Moskov! La mota para luego del arranque No para antes ¿Está ciego? ¿Qué le pasa? Bueno, de hecho Mira a la Lolita Tú, ahí Bueno, sí La ha pillado al fin y al cabo A ver Lo malo es que el shutdown Pues, joder Se le ha ido al lado ¡Dios! Se le ha ido al lado Y ni se ha enterado Lo malo es que, claro El shutdown Se lo va a quedar la Lolita Y eso no es bueno Bueno Zino le está esperando Eh El Chou también está esperando El que salga primero muere Bueno, acaba de matar por aquí a Valentina Están ambos esperando A ver quién comete El primer error Están todos Míralos Están ahí como si estuvieran ahí En los En la guerra Metidos en los matujos Esperando a que alguno la lie Vale, ha pegado una patada, creo Al aire Puede ser Ojo El duelo de la paciencia, chicos El duelo de la paciencia A ver cuál de los dos la lía Antes, espérate Se intenta meter con todo Ahora sí que sí Le puede dar la vuelta Pero no Aparece la Fanny Era una trampa Era una trampa Monami Era una trampa Brother Te garcharon Te garcharon Bien duro Bueno, vamos a ver aquí El Moskov Que mata al Harith Podría intentar matar también Sí, de hecho Debería, debería No, finalmente nada Bueno, espérate Ahora llega aquí el Amon Y dice Venga, me la quedo yo Hasta luego Por cierto, el Amon Lleva la bandera de Argentina O sea Un argentino En Indonesia Puede ser Pa ¿Os imagináis? Pues bueno La torre de arriba Al menos la terminan reventando El Cilón sigue teniendo La mayor ventaja de oro De ambos equipos Ojo Ha fallado Ha fallado Dale duro Dale duro Espérate, le puede pegar la patada Le pega la patada Lo saca afuera Vamos a ver si esto le sigue funcionando Bueno, le vuelve a golpear Y poco más A ver, es complicado Uy Bueno, pues Joder El Chou No juega tan mal Ahora viéndolo un poquito más Y No juega tan mal El Chou Terminan sacando finalmente La tortuga Lolita pega la última Y le va a meter Tremendo castañazo La odora Se meten con todo el resto Del equipo azul Terminan matando al Moscovita Le explota finalmente La moncito Mega asesinato Y aquí evidentemente Ambos están esperando A ver quién Pega al otro Le va a pegar la patada Le va a pegar la patada Espérate Pero la podría ganar No sé si va a ser suficiente daño Y en efecto Mira, tira el flicker Ha gastado el flicker, ¿verdad? Sí, ha tenido que gastar el flicker Lo que pasa es que viene la Fanny Lo que pasa es que viene la Fanny Y llega el resto del equipo Venga, chicos Denle apoyo Denle ayuda Denle ayuda Ayuda Pues llegan los refuerzos Pero no sé si llegan a tiempo Y se salva Sí, efectivamente se salva Pues bueno Zilol está en una situación complicada Joder, madre mía Vaya No sé si saben qué es el TOG global Zilol O lo que sea Pero madre mía Le están pegando ahí una 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 Gankeada en la Fanny Que joder Ni que fuera el tirador, ¿eh? El Moscovay Campando sus anchas Reventando torre Y la Fanny Ni una vez a visitarlo Luego Y luego Aquí ha venido Las dos veces que ha muerto el Zilol Las dos veces que ha bajado La Fanny, ¿eh? Joder, cómo es la cosa Madre mía Cómo estamos Bueno, le mete con todo Ojito Le puede tapar contra la pared Deudora directamente Al Valhalla Pues nada El Zilol Eso sí Ha perdido toda la ventaja Que tenía en oro Aunque hay que decir Que Zilol Tiene la misma cantidad de oro Que Fanny Con todos los asesinatos que lleva O sea, Zilol Tiene el mismo oro que Fanny Eh... Con siete kills Vamos a ver Si pilla alguien El ojito Puedes intentar Pillar a la Fanny ¡Te pilló en el aire! ¡La mató! ¡Venganza, puto! ¡Se llama venganza, puto! Así es como se llama Y joder Con asignidades de la vida Justo va entrando al bus Y dice ¡Hostia! La que me ha visitado Durante un ratito Ven aquí Que quiero Que quiero Quiero preguntarte algo Fanny Y pam, pam Y además se va a llevar La torre de abajo Eso sí Se saca el shutdown Sobre el Amon Muy peligroso Ese shutdown Y bueno Destruye la torre Mientras tanto Llega el Moskov El Moskov Kill finalmente Para la Eudora ¡Ojito! ¡Puede ir a por el Kufra! ¡Va a matar a alguien! ¡Puede matar a dos o a tres! ¡No lo sé! Pero eso sí Le ha forzado el Haris la venganza Eso sí que lo sé Pues bueno Zilón 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 Se está poniendo Modo Po... No, no, no Eso no se puede decir en Youtube A ver si se puede Pero... Pero me arriesgo no decirlo O sea, me arriesgo O sea, prefiero no arriesgarme a decirlo En fin Nada más El Zilón se vuelve a base Lleva ya el Windtalker Botas de velocidad de movimiento Lleva el Escarlata Y no sé si pillará algo de sustain ahora O... ¿Qué hará? No sé A lo mejor No sé si va a pillar más critical O sea, no sé si va a pillar un H de Berserk O algo así Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Lo único que sé es que ahora sí que sí La... La... Los ataques del Zilóncito Pican, eh Pican bastante Bueno Les va a meter presión abajo Se muere la Eudora Va a caer la ultimate de la Lolita También la tira la Valentina Le termina dando al Lamo Lo van a reventar al Lamo Tira la ultimate para intentar escapar Se podría morir casi ese Kufra Y espérate que el Zilón les está esperando aquí Pacientemente Ojo, se va a tirar con todo El Zilón le mete la palanquita La Fanny La saca del gancho Quiere seguir Zilón, 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 Zilón Zilón, 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 Zilón Mamá mía lo que choga el Zilón Y de hecho Creo que si llega A tirar hacia delante ahí Después de la Fanny Creo que incluso mejor sacaba otra kill más Pero... Pero... Ya sabéis lo que dicen chicos Para ser un buen Zilón Hay que ser paciente No lo digo yo Lo dice el mejor de todos los Zilón de la historia Iruyasa Bueno Voy a intentar entrar por aquí Bueno, está pidiendo retreat A ver, normal La Fanny está viva A ver cómo le sale esto Zilón va a intentar Hostia, están tocadísimos Están tocadísimos Lo que pasa es que si se mete ahí Le va a reventar el show Así que le veo lógica Hay que no tirar hacia delante Ojo, llega a llegar la ultimate Y pues nada Pega la ultimate y da el aire Bueno Ahí se puede haber metido el Zilón Y haber reventado alguno que otro Pero... Evidentemente eso Ir de blind a un arbusto Te puede salir increíblemente mal Incluso Aunque lleves el mayor oro de la partida Te puede salir muy mal Bueno Cuatro bajado Muerte una asistencia Finalmente se ha hecho Lo que os estaba comentando Un hacha de Berser Se ha hecho la espada de la legión Por lo cual O rugido maléfico O firme desesperante Veremos por cuál de los dos Opta Y... A ver Yo creo que va a ser un rugido maléfico Algo me dice que va a ser un ganso maléfico Digo rugido maléfico Bueno Se mete aquí No viene nadie No viene nadie Espérate Lo está esperando Lo está esperando Sabe que viene Sabe que viene Sabe que viene Sabe que ha perdido la patada Lo mata Y le mata a la torre También Dios mío Silón ¡Oh! ¡Puede matar también a la Fanny! ¡Resinato doble! ¡Mata a la Fanny también! ¡Mata a la Fanny también! ¡Mata a la Fanny! Dios Seis bajando fuerte Es una asistencia ¡Ah, no! Pues va por el filo Ese esperante al final No va por el ganso maléfico Como yo pensaba Bueno Silón dice Bueno No venéis a por mí Vuestras torres peligran Dejándome a mí con ellas Pues nada Le va a reventar Una inhibidora Así de gratis Como el que no quiere la cosa ¡Hasta luego chicos! Y se va ahí Con su Con su ziloncito Corriendo, ¿no? Con su ultimate Y bueno ¿Cada cuánto la tiene? ¡Puah! La tiene cada nada La tiene cada menos de 20 segundos ¡Puah! Se va a poner hecho un tiburón ¡Mamma mía! ¡Zilonsao! La que les está pegando ¡Madre mía! ¡Zilonsao! Mira que lo he dicho antes Digo Enlade Si zilón pilla A Fanny Volando con los cables La hace mierda De hecho es más Yo personalmente Para mí Zilón Es uno de los mejores Counter de Zilón para mí Es uno de los mejores Counter de Fanny Pero por muchísimo O sea Un zilón Con dos o tres ítems A una Fanny La hace mierda Le ganan uno para uno Una Fanny no Una Fanny no puede ganarle Un uno para uno A un zilón Ni de coña O sea Con dos o tres ítems No se lo puede ganar Ni de coña Vamos a ver Comienzan las peleas Eh Bueno Ahí el show le llora un poco Pero bueno Y nada Vamos a ver Cómo continúa esta refriega Eh Pam 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 Cuidado Lolita Que te enganchan Y nada Lolita 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 Espérate Espérate Está esperando Está esperando el momento Perfecto Ojo Mira donde se ha colado Mira donde se ha posicionado Están cuatro aquí Está pidiendo el Monch Attack Sabe que están ahí metidos Ojo Zilón Zilón ataque sorpresa Zilón ataque sorpresa Zilón ataque sorpresa Tata Mata a la Valentina Mata a otro Ojito Doble kill Zilón ataque sorpresa Va a ver Se ha llevado dos kills El Amon Pero Casi todo el daño Por no decir todo Lo ha hecho el Zilón Siete bajas Dos muertes Tres asistencias Zilón ataque sorpresa Chicos Zilón ataque sorpresa Bueno Vamos a ver si revienta La inhibidora Tiene pinta de que sí Hostia Se han matado En serio Bueno si es verdad Es un Halid Coño Ojo Zilón contra Fanny Termina reventando A la Fanny La reventa Espérate que le termina Le termina Le termina Le termina Le termina Dios Que God Que God Que God Que God Y pues nada chicos Pasamos Al siguiente Muy buenas A todos Socios Que tal Como estamos Buenas chicos Hoy os tengo por aquí Como juega Zilón Top global En esta Season 28 Y pues bueno chicos Vamos a ver Como va La vaina Bacana Ojito Espérate Zilón contra Zilón Zilón contra Zilón Termina matando Zilón a Tamus Espera Pero ahora acaba de pillar la Selena Y no Gómez Le puede matar Le termina matando A traición Y esto que es Ojito Kill para Lanzaro Aunque Bueno La tortuga también se la lleva Bueno Espérate No ha sido kill de Lanzaro realmente Ha sido kill del Jisun Pero bueno Bueno nada más chicos De momento Dos a tres Zilón Contra Tamus Zilón Contra Zilón El duelo Del universo Lo tenemos Aquí enfrente Vamos a ver Si Zilón Es capaz De derrotar Pero bueno Vamos a ver Que cositas Se puede traer A ver Es un Zilón De Indonesia Por cierto Pero bueno A él le funciona A él le funciona Bueno Le está congelando La oleada Se tira hacia delante Le puede meter hacia atrás Uy Lo podía haber inflado palo Pero finalmente Aquí arriba Ojetos están peleando Matan también al Bruno Joder Es que sacar un Bruno Hoy en día Sacar un Bruno Hoy en día Es peligroso Muy tú peligroso Como se puede pelear Aunque a lo mejor Es que claro Ahí se le puede pegar El uno para uno Se lo puede joder Se lo gana claro Evidentemente El uno para uno Se le complica mucho ¿No? Y más con la última Y de Tamus Así que Si quiere tener Alguna posibilidad Bueno Espérate Él ha hecho muy bien Ahí frenando la wave Para que no entrara En rango de torre Y no le persiguiera Por detrás Y le matara ¿No? Pero bueno De momento Yo creo que el Zilón Contra un Tamus Lo tiene súper complicado Antes le ha pillado de suerte Porque tenía poca vida Pero Zilón con Tamus Lo tiene Por lo general Muy complicado A menos en los primeros niveles Luego sí que es cierto Que si pilla Robo de vida y tal El Zilón le puede triturar Pero Pero Claro Hasta que no tenga ya todo El set completo El Windtalker Y Luego yo que sé Se haga algo de robo de vida De momento el Zilón Lo va a tener complicadito La verdad Pero bueno Cosas de Zilón Chicos Le está esperando en el arbusto Y lo sabe Puff Bueno Y viene la Selena Se aparece por ahí detrás Le corta la línea O sea Más o menos se la huele Joder Madre mía Que acoso Que acoso constante Espérate Se puede tirar directamente A por la Selena Y luego me la puede reventar Diego No La trampa Y mató Mató a la Selena Mató a la Selena Mató a la Selena Efectivamente Sí chicos Ojo Que te matan Que te matan Corre Corre Mató a la Selena Bueno Vamos a ver Ojeto La tortuga Termina siendo para Jason Sin Se va a morir el lance El lance se termina muriendo Que lance lleva Vale Pues nada chicos Se terminó muriendo A manos De El todopoderoso Jesusin Bueno Vamos a ver De momento 6 a 6 En cuanto a oro Va muy igualado Si tengo ganas de ver A este ziloncito Que de momento Está calentando ¿No? Yo confío que luego Destrozará al equipo Enmigo Y esas cosas Ojo Melisa Melisa Valió verdura Joder Es buena la Selena Poca broma Espérate Lo puede echar hacia atrás Tiene que tirar la ultimate Y le fuerza la ultimate Al tamus Hasta que no tenga Hasta que no tenga Literalmente Sustain El zilon Complicado Hasta que no tenga Sustain No va a poder Matar al tamus O sea No le va a poder ganar Uno para uno Ni de coña De hecho Puede intentar Backear Ahora si Recupera vida Pero nada Tiene que limpiar La wave aquí Adelantada Podría intentarlo Lo que pasa es que Si se da la vuelta Al tamus Lo va a reventar Así que no Podría Bueno Tenemos Pelea por aquí Por el medio El tamus Parece ser que se ha ido Hacia la línea de medio A meter presión Y bueno A jugar inteligente Espérate Los castellazos de la fascia Para poder defenderse El zilon se va directo Para base Aunque muy arriesgado Backear donde ha backeado Porque ahí te pillan Y te hacen manteca Bueno Parece que va a ir directamente Por escarlata Pero zilon Si vas a base Cúrate entero Cabrón Te ha quedado un cacho Por curarte Bueno Lo va a intentar Joder Madre mía Tiene que pasar por el ladito Y que no le pille Bueno Tiene que limpiarse esto rápido Para no tener problemas Bueno Se lo limpia Aparece el tamus Veremos si le engancha No Finalmente no le engancha Y nada De momento El zilon Que bueno Vuelta a base Que si Que no Que tal Cuidado Cuidado No te vayas para allá Que te están esperando Maggi No te vayas para allá Que te están esperando Maggi Joder Tú La presencia O sea Están reventando aquí arriba La línea de oro Y están aquí La selena Y el jisun ahí Esperando a ver si Si falla el zilon Por lo que sea Bueno Sabe que el tamus Está en medio Si no le pilla No puede hacer de nada Literalmente Espérate Acaba de pillar La selena Y no va a reventar A palo La reventó Aparece el jisun Aparece El tamus Veremos si se consigue escapar Vamos a ver Bueno Se escapó el zilon Y tumbó La torre Que god Que absoluto god Chicos Joder No lo digo en serio O sea Hacer las cosas Tan arriesgadas Que está haciendo Este zilon Tiene su mérito Tiene mucho mérito Estamos hablando De un zilon Chavales Estamos hablando De un puto zilon Bueno Espérate Que puede pillar al tamus Lo he hecho hacia atrás Lo he dejado enganchado Y termina siendo kill Para el equipo azul El tamus Ahora mismo No se lo estará Ni creyendo Está diciendo Que me está ganando Un zilon Y lo peor de todo Es que cuando tenga sustain Yo creo que el uno para uno Se lo gana El zilon al tamus La verdad Cuando tenga sustain Yo creo que se lo gana 100% Bueno Te cambian líneas Ya sabe que por ahí Está la serena esperando Bueno Ahí arriesgado Pero A ver si aparece La rafaela Para echarle una mano Porque la rafaela No ha aparecido aquí Ni para Ni para dar Los buenos días Bueno Ojo Le pueden pillar Uy A puntito En estado De pillar al zilon Zilon Que yoga con mente Con mente Poderosa Pero espérate Que puede meterse A pelear Ay 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 Espérate Pilla por aquí Al tamus Y mata al jisun Y mata al jisun Y mata también Casi al bruno Se termina llevando Finalmente la kill El compañero Pero que casi lo revienta Y bueno A baquear chaval A baquear Cuatro bajas Dos muertes Dos asistencias Mamma mia El zilon tu Que digo yo Vale Al otro O sea A la serena la mata Pero Pero Al jisun Bueno Y lo ha reventado Lo ha hecho mierda Literalmente al jisun Sin Lo ha hecho mierda Literal al jisun Sin eh Bueno Tiene que escapar En el modo paloma Eh Caen los castañazos Por ahí del jisun Y nada Pero si Tienen curaciones De rafaela Bueno Se acerca por aquí Espérate Uno contra uno Sin camiseta Déjanos rafaela Esto es entre él y yo Bueno no Mejor Mejor ayúdame rafaela Mejor ayúdame Que esto sale mal Espérate Le echa hacia atrás Le mete la palanquita Aparece El tamus Lo mata Pues no De momento No le gana Al tamus El uno para uno De momento No le gana Al tamus El uno para uno Parece ser Bueno Quieren hacerse Si Se quieren hacer En lo que habéis sido Loro Jora Enganchada Buenísima Por parte de la selena Y no gómez Caen los castañazos Termina muriendo Manos de la valentina Que tenía la última Y copiada Y pues esto Se lo van a jugar Un poco Bueno no No 50-50 Porque el gsus no está Pero claro Aquí tira un zarnet rose Y ya está Le voy a sacarlo fácil Ah hostia Pues se lo ha sacado La otra Bueno Caen el castañazo Se termina muriendo Porque aparece La selena por el lateral Va a escapar Con el zarnet rose O al menos De negar daño Espérate Cilon Cilon Ay te pillaron Con el carrito De Lela Hostia Vaya KS Vaya KS Pero que clase De locura es esta Pero si esto Debería ser ilegal Pero como Pero como Vas a meterle un KS Si un compañero Pero como Le vas a meter Así un KS Un compañero Por la cara Cabrón Si se le ha Bajado un Terael Madre mía Ya no hay respetos Ya no hay valores Esto en mis tiempos No pasaba Bueno Arriba el tamus Va Si se lo va a reventar Aunque lo van a inflar Bueno van a intentar Inflar los palos Mete la pompita La hecha hacia atrás Mamma mia La gresa Está pegando Dios el tamus Espérate El zilón Que termina matado Por el otro lado Al pobrecito Del Bruno Y nada Aunque no lo haya pensado ¿Eh? Tamus hace mierda La melisa ¿Eh? Porque si la trae Si la mete hacia atrás Si las trae al borde De la pompa La mata La mata De una Bueno Vamos a ver El lord Ahí reventando Tornes Zilón Que pueda aprovechar Zilón Que pueda aprovechar Cuidado Cuidado Que le pillan No Se metió muy mal Se metió Increíblemente mal Se metió Demasiado mal Nuestro héroe Zilón Que por cierto Zilón lleva ya El mayor oro De la partida A excepción De zamus Zilón es el que más oro Tiene de la partida Por cierto Bueno Acaba de robar En la ultimate A la fascia Y bueno 17-16 Está siendo un duelo Extremadamente Competitivo Un duelo Extremadamente Duro Para ambos conjuntos En gloria mítica Por cierto Hay que decirlo Porque alguien no lo sabe O sea Sí Gloria mítica Esto es gloria mítica De indonesia Vale Ah Qué rico Qué rico Pues bueno Ojito Cuidado Los castañazos Pero salen de ahí Fascia Que te revienta El tabusino Cuidado Espérate Llega por aquí El Zilón Mata A la pobrecita De la valentina Le va a pegar Mata a uno Puede hacerse una triple Ven Del Zilón Triple kill Del Zilón Y esto que puede ser Terminar partida Debería tanquear a alguien Vale Da igual Hay niños detrás Pues nada GG chicos Para el Zilón Y pasamos Al siguiente Debería tanquear a alguien Debería tanquear a alguien